La Secretaría de Salud de Santander emitió reporte de viruela símica con fecha de corte del 10 de octubre, informando que hay 10 casos nuevos de viruela del mono en el departamento y 11 casos que aún están siendo estudiados. Teniendo en cuenta el último reporte que se tiene de viruela símica, con fecha de corte el 10 de octubre del 2022, se reportan 10 casos nuevos en el departamento. Los nuevos casos corresponden a 10 hombres en edades entre los 20 y 50 años, de los cuales 7 son procedentes de Bucaramanga, 2 de Florida Blanca y 1 de Girona. De esta manera serían 61 casos positivos los que se han registrado en Santander. Adicionalmente, tenemos 11 casos probables en el departamento que están siendo analizados en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Cabe mencionar que a la fecha se han notificado 102 casos, de los cuales 61 han sido positivos, 28 se han descartado y 13 son los que se encuentran en estudio. Recuerde que es importante detectar esta enfermedad a tiempo para evitar la propagación de la misma. Si usted presenta algún síntoma, acude inmediatamente al centro de salud más cercano.